Hola que tal mi gente como están espero que le estén pasando muy pero muy bien en este vídeo quiero mostrarles cómo solucionar cómo iniciar lo que es el centro de seguridad de windows ya que por alguna razón extraña en mi caso por ejemplo no sé cómo se desactivó si yo me voy por ejemplo al panel de control estoy utilizando windows 10 voy aquí a control por ejemplo me voy a sistema y seguridad seguridad y mantenimiento y aquí me dice que el servicio del centro de seguridad de windows está desactivado aquí me dice que está desactivado importante y si yo doy un clic donde dice activar ahora me dice que no se puede iniciar no se puede iniciar el centro de seguridad de windows entonces yo aquí voy a explicar una solución de posiblemente muchas que hay a mí me ha funcionado porque ya lo puse a prueba simplemente que volví yo mismo y lo desactivé para mostrarles a ustedes que si funciona vuelvo a repetir es una opción a mí me funcionó y pues espero que ustedes también antes de que usted venga a comentar no funcionó porque aclaro esto porque es que tengamos en cuenta que en informática como todo en la vida lo que le puede servir a usted no me sirve a mí así tenga el mismo problema sin más carreta entonces si yo presiono la tecla que tiene el logo de windows o dependiendo su teclado más r voy a escribir services punto msc a ver escribir fue coma msc aquí se supone que digo se supone aquí debe de estar el centro de seguridad de windows entonces si nosotros buscamos acá esto está por orden alfabético si yo doy un clic acá donde dice nombre se me organiza esto por orden alfabético a ver ahí debe estar ya organizado centro a ver centro de seguridad aquí está centro de seguridad y me dice que está deshabilitado si yo doy un clic derecho propiedades no me deja no me deja habilitarlo por ninguna parte no me deja habilitarlo por por ninguna parte busqué en internet y la verdad fue que encontré una solución brindada por mi microsoft un poco rara un poco rara que no pues la verdad fue que no la puse ni a prueba porque pues muchas cosas entonces la solución que yo encontré es vamos a presionar la tecla que tiene el logo de windows más r vamos a escribir regedit regedit así como lo vemos en pantalla damos enter o aceptar o intro nos pide control de cuentas de usuario le decimos que sí y aquí que vamos a hacer aquí aquí bueno aquí pues esta ruta yo se la voy a dejar por ahí en la descripción o en el primer comentario fijao este vídeo que vamos a hacer nos vamos a ir a a la digamos a la clave principal que es hk local machine después nos vamos a ir a system obviamente que todo esto tenemos que irlo desplegando no tenemos que irlo desplegando porque esto originalmente aparece así entonces si yo le doy un clic pues ya está hk local machine nos vamos a system desisten nos desplegamos system nos vamos a current control c desplegamos current control c disculpan ahí la pronunciation del inglés y vamos a services desplegamos esa carpeta que se llama services y listo bajamos vamos a bajar hasta dónde hasta la opción de hasta esta carpeta que se llama w s c s b corta o vc hasta esta opción vamos a bajar no es necesario desplegar yo lo tengo desplegado pero no es necesario entonces w s c s b corta o vc aquí en esta opción simplemente vamos a buscar la opción quise estar aquí está estar si nosotros miramos acá entre paréntesis acá entre paréntesis tiene pues hay varias opciones digamos que hay varias opciones de esta con con el 1 con el 2 con el 1 por ejemplo este tiene 32 4 pero esta opción donde dice estar por alguna razón que desconozco en mi caso se cambió yo esto pues porque me apareció el mensaje yo ahorita volví lo active sí porque después que vi cómo solucionarlo pues dije interesante para un vídeo entonces damos un clic derecho modificar y ese 4 ese 4 lo vamos a cambiar por un 2 damos un clic en aceptar damos un clic en aceptar entonces es en la opción de estar vuelvo a repetir clic derecho modificar ese 4 lo cambiamos por un 2 damos un clic en aceptar cerramos esta ventana y vamos a ver así si nos deja ya iniciarlo vamos al panel de control sistema y seguridad seguridad y mantenimiento y problemas solucionados sin necesidad de reiniciar el equipo vamos a comprobarlo en la opción de servicios services punto msc services punto msc aquí ya está organizado centro de seguridad listo y miremos que ya está activado sin necesidad de iniciarlo simplemente con cambiar el valor por cambiar el 4 por el 2 ya se solucionó el problema si yo un clic derecho propiedades obviamente pues no me deja digamos que aquí desactivar o activar pero lo importante es que ya está activado ya está activado y me dice que activado e inicio retrasado pero pero ahí ya está si yo un clic en iniciar pues me dice que que no se puede pero lo importante es que ya está activado no sobraría con reiniciar el equipo pero ya con esto estaría listo y más que suficiente de esta forma entre comillas fácil y sencillo como siempre digo hemos solucionado este problema espero que haya sido de gran ayuda para todos ustedes y fue así no olvide suscribirse compartirlo darle un buen me gusta nos vemos en un próximo vídeo un saludo muy pero muy especial para cada uno de ustedes que dios los bendiga